hola bienvenido a nuestro canal bienvenido a esta promoción que lo único que te exigimos o requerimos digamos para poder enviarte el perfil sc que estamos haciendo de manera gratuita es que te suscribas al canal y evangelices nuestro canal y control del color para que veas y para que también fomentemos la impresión correcta o trabajar bajo los requerimientos mínimos bajo estándar que significan ahorrar tinta y ayudar más a la impresora a que esté funcionando siempre correctamente a que imprima la cantidad de tinta correcta eso es una de las virtudes que hace en la generación del perfil sc y en esta ocasión si usted registra el canal lo que vas a tener va a ser un perfil de sc propio o personalizado de manera gratuita ya que estamos fomentando lo que queda este año control del color ahora lo interesante de esto que puede ser para cualquier modelo o cualquier impresora marca o tinta que tenga entonces es muy importante ya que es remoto así que también podemos hacerlo en diferentes regiones ya el archivo que está aquí más abajo en el link que tienen que abrir ya ustedes abren este archivo y cuidado con reemplazar o decir que aceptan los cambios de repente el espacio de trabajo es diferente que significa esto que puede que les diga que quieren cambiar el espacio de trabajo a srgb a swap o a iso 2647 que es CMYK entonces esto va a alterar el archivo nosotros necesitamos que no lo cambien como yo lo detecto acá hay un símbolo que es gato y esto significa que no tiene ningún ajuste de color o que está sin etiqueta eso es importante de imprimir sin etiqueta eso es lo que buscamos ya entonces acá nosotros lo vamos a imprimir que eso yo creo que ya todos ustedes lo saben y detectamos nuestra impresora nuestra impresora para imprimir esta cuña que es la que a nosotros nos va a permitir generar el perfil xc aquí vuelve a decir que está sin etiqueta esto es importante porque no tiene ninguna referencia de color acá nosotros necesitamos que la impresora gestione o administre el color queremos ver como captura o como genera en este caso la impresión el tipo como genera el color y eso lo que vamos a imprimir y acá todo igual tiene que ser al 100% y va a tenerla el tamaño lo demás si quieren lo pueden modificar pero está de más esto es como lo importante después en ajustes de impresora siempre tenemos que estar claro de que lo que es ajuste de color que lo administra en la impresora sea la marca que sea acostúmbrense a usar los preajustes para que este preajuste de colocarle bandeja uno tengo varias bandejas en mi impresora en vez de colocarle bandeja uno ustedes pueden colocarle creación de perfil xc porque después vamos a hacer otro preajuste para imprimir para que siempre imprima la misma condición entonces nos preocupamos de esta gestión del color en ajustes de la calidad esto yo tengo que tenerlo claro por eso necesito grabar este preajuste porque yo tengo que imprimir después de la misma manera la misma condición que genera el perfil xc para que los resultados sean óptimos entonces que sea obviamente el tipo de papel la calidad que estoy imprimiendo entonces todo esto tiene que ser siempre lo mismo si es sublimación yo tengo que imprimirlo en espejo y aquí yo no necesito la muestra de impresión en el papel necesito en el producto final por ejemplo si es una polera van a tener que enviarme polera si es un trozo de tela viene el trozo de tela esa es la lectura que yo voy a hacer se hace directa en el resultado final si es papel obviamente no ocupo el espejo pero si tiene sublimación acá se puede calibrar o sea puedo hacer mi perfil por supuesto que se puede hacer te va a quedar realmente te va a coartir todos los problemas de color eso lo cubre entonces esto es importante que ustedes tengan claro de esta manera yo hice la puña para generar el perfil xc y de esta manera yo voy a tener que imprimir después para que funcione correctamente entonces estas son las condiciones que yo tengo que tener claro al imprimir en ajustes de color tenemos los ajustes de color que llevamos del sistema y acá tenemos en este caso la impresora y acá tenemos la modificación en manual que yo puedo hacer bueno lo ideal si lo tiene es que mantengan siempre la condición tengan claro cuál es si quieren la graban o le sacan pantallazo pero si tiene la opción de desactivar también tenemos que desactivar porque nosotros necesitamos capturar cómo genera el color en tu oficina lugar o espacio y ahí estaríamos para imprimir esta muestra ustedes la envían a control del color nosotros en 24 o 48 horas más o menos te enviaremos vía correo porque esto va a ser remoto vía correo te enviamos perfiles a cfnd con tu datos con tu información que también la vamos a requerir si esta no están va a ser muy difícil que te generemos el perfil sin importar de acuerdo a las condiciones que están en el canal de youtube y como les digo esto es gratuito ustedes tienen que solamente entrar a evangelizar suscribiéndose a nuestro canal esto no tiene costo para que tengan ustedes una idea esto se puede por generar tienes que tener un instrumento un efecto fotómetro estos son de alguna manera de alto valor estamos hablando de 1.500 a 3.000 a 5.000 dólares cada uno entonces estos instrumentos lo que estamos haciendo es dándole el acceso a ustedes de manera gratuita para que sigan incluyendo bien pero más que eso para que no sigan dando desperdicios ayudando a la ecología que no están echando más tintas de la normal o de la necesaria y alargando la vida de las impresoras y controlando el color que lo único que busca es control del color así que espero sus impresiones para que podamos controlar el color como así está hecho hace más de 20 años control del color bienvenido a control del color 2020 y únete a este club que en realidad es solamente evangelizar o seguir evangelizando fomentando la administración del pueblo nos vemos en otro vídeo